Ok Ah, que tiene zonias En tu cara Hay un ward Hay un pink, lo has visto Hey, ¿qué pasa gente? Aquí es Gavin, bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos aquí jugando un poquito de Kha'Zix Que me apetecía la verdad Sacarle la cucaracha de paseo Está bastante fuerte actualmente Y... Quiero ver a ver qué tal se me da Vamos a jugar contra una Kindred Y contra un equipo Un tanto extraño Pero bueno Kha'Zix ahora mismo Es el Kha'Zix de siempre, la verdad Aún no lo han nerfeado Sigue estando bastante decente Me gusta jugarlo con smite rojo En vez de smite azul Pero por lo demás sigue siendo el Kha'Zix de siempre Hay gente que está haciendo Nuevas builds En plan Evolucionándose la R Y cosas de ese estilo Pero yo Yo sigo yendo a por el Kha'Zix de toda la vida Me evoluciono la Q Luego me evoluciono la E Para saltar todo el rato Y luego me evoluciono la W Para pokear Y meter relentizaciones y cosas Porque la R ya no renta Hace mucho tiempo Que la R no renta evolucionársela La verdad Es muy buena habilidad Pero no renta evolucionársela Simplemente He bajado un poquito el volumen Que me estaba quedando sordo Que lo tenía puesto para los directos Y aquí me quedo sordo Porque no tengo música Entonces Vamos a hacer la limpieza de siempre En rojos Raptors Crux Con Kha'Zix es bastante fácil hacerse esta limpieza La verdad Matar al pequeño Y pegarle la Q antes de que aparezcan los otros dos La W se dedica a lidiar con los pequeñitos del todo Así que sin muchos problemas limpiamos esto Y después de limpiar Pues probablemente tengamos que Hombre Es una Kindred Me puedo meter a la jungla suya A intentar matarla A ver que tal Pero creo que ha empezado en la parte de abajo Así que mejor voy yo a mi azul Me hago mi azul Aunque sea solo hacerme mi azul Y de mi azul voy al Al cangrejo La Vayne me ha pedido un Gankeo en early Pero está pusheando bastante Así que no creo que pueda Normalmente suelo gankear Después de hacerme los Crux Suelo intentar gankear a la línea Que está más cerca Pero viendo como la W se está pusheando a muerte Pues como que no Porque además se pegar Pyke Uno tiene un salto Otro tiene un stun en área No voy a adiviarles la verdad Pues no ha necesitado mi ayuda Lo más mínimo Vayne Ok nos hacemos el azul Vamos a hacernos el El cangrejo Aquí en él le ha salido bien Y le ha salido la marquita en el de abajo Lo cual es bastante Putada para nosotros Ah mira hasta aquí Cuidado Vayne Empújamela Y está muerta Perfecto Un good job Y nos vamos Que el interés se ha flasheado Y con eso Vayne Debería estar bastante chapada ya Porque Se ha hecho la primera sangre Luego se ha hecho Ahora tiene un doble buffo Para lidiar con Urgot A no ser que se ponga Gritty Debería poder ganar Sin muchos problemas Vale nos vamos a hacer este cangrejo Y vamos a ir rápidamente Al cangrejo de abajo A ver si lo enganchamos Antes de que Kindred llegue Aunque lo dudo mucho Porque el primer cangrejo Cuando no tiene este C Es increíble Es súper difícil matarlo La verdad Voy a intentar Voy a cruzar por toda la línea de medio Eh Uff No voy a Voy a cruzar por todo el medio Una putada increíble No puedo tío Es que no puedo Está Leblanc La Leblanc Es level 5 Tío Que va Que va Que va Voy a dar el rodeo Pero no voy a llegar Vamos la marca aún no ha desaparecido Así que Kindred debe de seguir ahí Y la Vayne se ha Agrideado Y la no Ah pues si se lo ha hecho Pues la marca no ha desaparecido Normalmente la marca desaparece Cuando se acercan momentos Pero bueno Voy a intentar gankear a Leblanc Aunque no va a hacer nada Porque es Leblanc ¿Qué te piensas? ¿Que soy nuevo o algo? Ok No tiene flash Perfecto Vale Una asistencia Una kill Nos baqueamos con 1400 de oro La Vayne ya se ha muerto dos veces Tenemos un serio problema Sí, la verdad es que Urgot está Urgot está bastante fuerte Y si no sabes jugar contra él Es brutal Vale La marca ha aparecido en nuestros Raptors Perfecto Porque no os los íbamos a hacer ahora Nos hacemos los Raptors Nos hacemos los Crux Y vemos que hacemos Porque gankear a un Urgot Va a ser un poco complicado Con Caffix la verdad Yo creo que me voy a dedicar A hacerle Contra el jungla a la Kindred Porque parece que no es muy buena Por el gankeo que ha hecho Y eso Y Caffix es muy bueno Haciendo invade Brutal Tengo que andar con ojo también Del dragón Que es un dragón de piedra Y oye Y las que no está Está interesante Aunque con Caffix es mejor Esperarse a tener la La Q evolucionada Para Solearse dragones Porque te lo puedes hacer Sin la Q evolucionada Pero con la Q evolucionada Cae mucho más rápido Y es mucho más seguro Vamos a matar a estos Vamos la W para los pequeños Perfecto Voy a entrar por línea Que bueno Es que que va Están completamente debajo de la torre No puedo entrar ahí Tantaría poder gankear Porque son A ver Es lo bueno Pyke y Veigar Tienen mucho CC Mucha movilidad Pero también son Son súper fáciles de matar Vale Va a salir mi rojo Lo que voy a hacer Me voy a meter a la A la jungla enemiga Porque Aunque Aunque su botlane Tiene prioridad En lo que se refiere A gankeos y eso Eh No debería tener Muchos problemas Sidiando con Kindred Si viene Porque debería venir Vamos Me puedo hacer el azul Y evolucionarme la Q primero Genial ¿Que la Kindred estaba en todo o qué? No, no la he visto en el mínimo La verdad No me he fijado Ok Vale, pues me hago su azul El Aleblanc tiene esto guardeado Pero ¿La Tarina se lo hace? No Sí, sí se lo hace Perfecto Kindred va a pillar otra marquita Porque está teniendo muchísima potra Con las marcas La verdad En los cangrejos Le están saliendo siempre cerca Pero bueno Hemos robado el azul Ahora con el rojo subimos a level 6 Y probablemente nos metamos a su jungla A intentar matarla Nos evolucionamos la Q Y continuamos Vale Eh Pues su rojo sale antes que mi azul Porque Yo he hecho la limpieza que he hecho Así que vamos a ir a A su jungla A ver si la matamos No sé si Imagino que será level 6 También ella Ah, no se ha hecho el cangrejo este ¿Cómo no se ha hecho el cangrejo este? Si se supone que estaba en top Ah, mira la standbot Joder Pues le voy a robar el rojo Ah, es level 5 aún Joder Pues Está totalmente fuera de mi marca No tengo ni idea de qué está haciendo Killing La verdad Vale, pues me hago el rojo Y voy a gankear a la auto-blain Que la Vayne tiene R Estoy yendo Vayne Compañera Si no me lo quitas Nada, ven para acá Que no voy a gastar flash Que Era arriesgado No gastar flash Porque si Llega a pillar el saltito con el escudo Y eso Me podía haber humillado Vale, tienen Tienen un ping aquí Si viene aquí yendo Me la puedo cargar O sea, no debería tener muchos problemas Pero bueno Vale Voy a ir corriendo a mis raptors ahora Pues mierda Vale Pero corriendo a mis raptors Porque tienen marca Y a lo mejor se la está haciendo Kindred No tengo salt Ah, vale, se han hecho dragón Vale, pues entonces Creo que voy a campear a la Kindred aquí Porque es probable que venga Si gankeé a medio me hago los raptors Pero si no gankeé a medio Probablemente venga Aunque a lo mejor ha perdido mucha vida Con el dragón Sí, habrá perdido mucha vida Con el dragón Es más rápido que me haga yo Los raptors directamente La verdad Le he robado El doble buffo A Kindred Se han hecho dragón Sí, pero No se ha salido worth it a nosotros Vale Si se acerca un poquito más Aunque no creo que lo haga Se va a quedar ahí atrás Tiene toda la pinta Ok Me voy a baquear Tengo dos mil de euro No es buena idea Seguir dando vueltas Kindred ya es level 7 Eh, buff No, voy a gankear a la botlane, tío Me quiero baquear Pero es que la botlane es Está en una posición demasiado gankeable La verdad Además el Veigar ha usado la E Ok Lo han hecho bastante bien El Pyke ha decidido stunearme En vez de En vez de pirarse Y Veigar Los dos se han flasheado Pero bueno No pasa nada Que te he quitado un minion, tío Vamos a tirar placas ahora La gente yo no entiendo Que se quejan Cuando les taxeas Uno o dos minion, tío De verdad Soy el jungla Tengo que llevar oro De alguna forma Si no matamos a la gente Con el gang Me tendría que llevar Un par de minions Pero bueno Las placas también El dinero que vamos a sacar Con las placas es brutal Crean tiene R Puedo intentar Vivear a Veigar Mejor no Tengo 2.400 euros Me voy a baquear de una vez Que necesito comprar Que me voy a poder hacer El objeto de la jungla Dractar Y probablemente botas Mira Dractar Dractar no Pero me voy a hacer las botas En lugar de En lugar de Como cojones se llame esto El Dirk En vez de hacerme el Dirk Porque Necesito tener más impacto En plan Ahora Banqueando y eso Que la Kindred ya me saca nivel Que es increíble Dos kills Una asistencia La Kindred me saca nivel Por eso Porque taxeas Y si taxeas Te dan más experiencia Tío Me da mucho asco eso En plan que o taxeas O te quedas por detrás Vale Se ha hecho Se lo ha hecho en uno para uno Perfecto Cuanto menos me tenga que ayudar Mejor Aquí el Red Ha diveado a Jinx Voy a hacerme el cangrejo Y me voy a goler alto también Ahora tengo daño Es que Era eso No Tenía mucho daño Mucho menos daño Del que pensaba Porque no había comprado Y estaba yo flipando Diciendo Joder No hago daño Normalmente Eso lo va a quedar muy rápido Porque hay que Hay que hacerse el objeto De la jungla rápido Porque es un powerspike Muy gordo 60 de AD Por la cara Es un powerspike Bastante gordo La verdad Me termino el heraldo Perfecto Y se ha encargado A Kindred Voy a ir a limpiar La mid lane Se ha encargado A todo el mundo Vale Estamos La Catarina La está liando Pardísima Ese gank Hay tonerly La ha venido de puta madre No sé por qué Todo el rato Está saliendo la marca Los raptors A ver Que lo agradezco Porque los raptors Es un campamento Que me voy a hacer Todo el rato Pero bueno Es raro Se pone que es aleatorio Vale De mi rojo Creo que puedo correr Con las botas de movilidad El rojo de Kindred Intentar Engancharla Tengo botas de movilidad Acaba de salir No sé si estuviese Kindred esperando El rojo Debería poder Si no la engancho Cuando se lo acabe Tampoco pasa nada El mayor problema Es algo Hay que tener cuidado Con algo No voy a venir A ayudarla No se lo ha empezado Aún Está en botlane Pero que cojones No entiendo Esta Kindred No sé que cojones Está haciendo Pero bueno Oye Más buffos Para mí Y los raptors También Pues así Toda la ventaja Que tenía La está perdiendo Ahora Toda esa experiencia Que ha conseguido Extra De taxear No le sirve De una mierda Ok Sí Me voy a hacer el azul Y luego voy a ir al dragón Aunque tengo Demasiado oro Me gustaría Paquearme otra vez Pero bueno Esta partida Probablemente dure muy poco Porque La Katarina Está hiper fedeada Me vacío con el heraldo Vale Se han hecho la Katarina Espero Un par de segundos Para la otra espada Perfecto Voy corriendo Que tengo Tengo botas de movilidad Bueno La build Smite Encantamiento de guerrero Dractar Y Yomu Y luego me gusta Hacerme también El otro objeto De letalidad Que a la mayoría De la gente No le gusta Pero yo le he pillado El gusto Y me mola bastante La verdad Voy a saltar Directamente al dragón Porque creo que Kindred no se lo está haciendo Yo no entiendo Esta Kindred De verdad Intento predecir Lo que la Kindred hace Y no hace nada De lo que yo creo Como en ningún momento Me tiene Flipando bastante He de decir Pues nada Me soleo el dragón No sé si lo tienen guardeado Pero si lo tienen guardeado Puedo A no ser que venga El blanco Mira la Está en top No entiendo De verdad La Kindred va como Dos pasos por detrás Todo el rato No tengo ni idea De que está haciendo No sé si es que No sabe jugar la jungla O que cojones Pero bueno Ahora se mete Se va Se ha ido a mi azul Madre de dios No tiene ni idea De lo que estoy haciendo Vale Pues la voy a enganchar En el río La voy a enganchar En el río La mato antes De que pueda reaccionar Le acabo de salvar El culo a la vaina De una forma Le va a matar El Urgot Con la R La voy a tirar El heraldo Vale La que tienes que pusear Con el heraldo Es tu vaina Yo te dejo el heraldo Aquí y voy a campear A quien venga Mira Ah Tiene Ignite Que hija de puta Se ha tirado la torre Me ha matado por el Ignite Y bueno Porque me la he encontrado Es lo que tiene He tirado el heraldo Para baitear a alguien No me lo esperaba Tan rápido Pero bueno He pillado unas cuantas kills Tengo dragtar Sé que puedo one shotear A todo el mundo Que no es Urgot Obviamente Nadie puede one shotear A Urgot Porque Urgot Es lo más tanque Del universo No me gusta No me gusta nada El tema de Que es super tanque Pero mete un huevo En plan Es Los escudos Movilidad Daño Ejecutar con la R Lo tiene todo Y no me gustan Ese tipo de personajes Pero bueno No pasa nada La Vayne lo está partiendo Por la mitad Porque es lo que hace Vayne Vayne parte a los bichos Con vida Hola Leblanc Leblanc No te flipes Que ahora sí Ahora te one shoteo Que antes a lo mejor Me has matado Pero ahora ya Eso no va a pasar Hola No tengo ni idea De que están haciendo Pero vale Ah que tiene R aún ¿Qué me estás comentando? Todo el mundo Lo tiene todo Lo tienen todo aún Estaban a un punto de vida ¿Cómo no se ha tirado La R Kindred antes? Pues nada R, R, R Me han tirado todo Y el Ignite de Pyke también Ok Me pasa por entrar tan A los yakas Tendría que haber entrado A matar al Pyke Y luego ya irme A por la Kindred Ha sido Ha sido Lucky Pensaba que no tenía R Ya Kindred Por eso he entrado Si no no entro Pero bueno Lo podía haber hecho Mucho mejor Ahí Me he venido arriba Simplemente No pasa nada La costumbre de De one shotear a gente Uno está acostumbrado A one shotear Así que No se espera Que de repente Sobrevivan Pues se lo ha llevado Se lo ha llevado Ole tus huevos Ole esos huevos Que me lo ha quitado Joder con el Pyke Macho Están todos los lados Está todo guardado Está todo guardado Joder macho De verdad Vale tío Pesadilla De verdad Ok Ah que tiene Zonies En tu cara Hay un ward Hay un pink Lo has visto Gracias Cilean Compañero Ah si Tiene Zonies Ya el Vygar Ok Vale me voy a hacer El dragón Mientras esta gente Sigue puseando Ok 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 Dragón 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 El dragón El dragón cae Super rápido Tengo ya Si Tengo ya Las 5 cargas De la runa Lo que me culo Es bastante brutal Con el daño Que hago Y eso Así que perfecto Me voy a tener que hacer Un Un triquet rojo La verdad Porque ponen Ponen muchos warts Estas gente Ponen muchísimo El warts Y hacen lo del asesinar Bastante complicado La verdad Ahí Iba a campear Ese pink Después de matar Al raptor Pero bueno Me voy a base Que tengo para Más Más Letalidad La yomus Que da mucha velocidad De movimiento Está muy bien Me voy a vender Las potis Que ya no me hacen falta Con la runa Perfecto Ahora vamos Me voy a hacer el azul Y esta gente Se sigue pegando Por ahí arriba La Katarina La Katarina Está demasiado rota Mírala Mírala Se hace todo el mundo La Katarina Acaban la partida Ya Está demasiado Fedeada la pava Le he dado una asistencia Al principio No sé que ha empezado A cerrar el blank Porque al principio A Katarina no se le estaba Dando muy bien Pero de repente No ha hecho nada Me tiro la R Para llegar antes Un poco más Enhorabuenas A lo mejor ha sido Un poco más gasto Tirarme la R Pero bueno Pensaba que iban a acabar ya Eres muy pesado tú Me encanta como se piensa Que me va a matar Vaya destrozo acabo de hacer Me muero Pero vaya destrozo acabo de hacer En medio de su base Pues nada Jeje Una partida Bastante rapidita 22 minutos Un poquito De la cucaracha Hemos estompeado Increíblemente Pero ha estado bastante bien Bueno ¿Van a acabar o qué? La vaina está muerta De primeras ¿Va a salir Pyke? No, van a acabar ya Sí, se acaba ya Bueno Una buena partida Como ya digo Kacis está bastante decente Ahora mismo Me mola Y eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Y nos vemos en el próximo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!